Bueno, Martín, aquí en Cedar Key, los dueños de negocios trabajan a todo vapor de último momento, llevando a cabo sus preparativos finales para recibir esta poderosa tormenta. Los dueños de negocios ya han comenzado a instalar las conocidas tormenteras, de igual forma han instalado los conocidos plywood, estos pedazos fuertes de madera, para proteger a estas estructuras que están en la costa de los vientos destructivos de Idalia. Pero estas estructuras de igual forma se van a ver afectadas de forma significativa, no tan solo por vientos sobre las 120 millas por hora, sino por una marejada ciclónica que se perfila, puede alcanzar los 11 pies de altura. Y vean, estas son estructuras que se encuentran justo en la costa, realmente sostenidas por columnas de cemento que las elevan entre 5 a 6 pies. Pero el nivel del agua estará superando esas columnas, y seguramente el primer piso de estos hoteles y restaurantes que se encuentran aquí en Cedar Key quedarán totalmente bajo agua. Así que es una situación preocupante la que ellos se preparan. Ciertamente los residentes van a tener que desalojar esta isla, ya que la inundación pudiera ser significativa, y las autoridades han dicho que todas las carreteras comúnmente quedan bajo agua cuando estos ciclones tropicales se acercan a esta zona. Así que vamos a echarle un vistazo al pronóstico del tiempo, porque Idalia continúa su ruta amenazante hacia la costa oeste de la Florida. Ya tiene vientos máximos de 80 millas por hora, ráfagas de 90 millas, continúa intensificándose. El pronóstico más reciente apunta que entrará entre miércoles 6 de la mañana a 8 de la mañana en algún punto de esta localidad, Cedar Key. Sin embargo, no se concentre en el cono de trayectoria, porque los vientos de tormenta tropical se extienden realmente muy alejados de ese centro. Así que ciudades como Orlando, Fort Myers, localidades como Tampa van a estar sintiendo vientos de tormenta tropical. La lluvia pudiera ser de 5 a 10 pulgadas, particularmente por donde el centro esté atravesando. Así que se espera mucha lluvia en esa zona, inclusive lo que es la marejada ciclónica alcanzando en esta zona los 11 pies.